Este es un mundo de poder de grupos de presión Sabes que te digo, te voy a dar un poquito sabor Y empieza Traiganme la acción, yo les traigo a Dagazón Mis palabras son, ataques sin azón Pantuzaste mi división, enseñaste un violeta ciclón La chota entró a mi cantón Un matón, narcopistolón Cúbrete güey o te mato Cuente siempre quebra el macho así somato No quise a matarlo, pero sí lo hizo Cuerpo en el piso